Convocados para reflexionar sobre la vida sociocultural del territorio y sobre el funcionamiento de la organización que agrupa a la vanguardia joven en la isla de la juventud, se reunieron los miembros de la Asociación Hermanos Aís en su asamblea de balance que evaluó el trabajo desarrollado del 2018 al 2022. Fomentar la defensa de la identidad, la conservación del patrimonio cultural, la creación artística y literaria, así como para apreciar el arte y promover lo mejor de los valores culturales autóctonos y cubanos, son y serán de los principios de una organización que necesita de los jóvenes comprometidos con la patria desde el altar que es la cultura. En el análisis encabezado por Randy González Enamorado al frente de la Asociación Pinera, Rafael González Muñoz, presidente de la AHS en el país, y otros funcionarios del partido y la dirección de cultura en el municipio especial, se debatieron temas como el deterioro de la sede de los artistas jóvenes a causa del incumplimiento en la entrega de los materiales para su total terminación, la necesidad además de un sistema de audio y luces para la realización de actividades programadas con la óptima calidad, la incomprensible demora del proceso de legalización del inmueble, entre otros aspectos ya analizados en años anteriores y aún sin solución. De vital importancia resultó en el debate que pese a la situación constructiva en la sede, ésta se ha convertido en el espacio de preferencia de los jóvenes pineros interesados en fomentar una cultura de bien a partir del desarrollo de actividades en las que la poesía, la música, la literatura, el audiovisual y las diversas artes tienen un espectro inspirador. Así lo demuestra el taller de creación y promoción literaria La Pequeña Habilidad y el concurso Anímate. Entre las intervenciones que asentaron la atención de los presentes estuvo la del músico Edi Batista, quien refirió su insatisfacción ante la casi nula presentación de la agrupación La Semilla, compuesta por músicos cristianos que pertenecen a la asociación Hermano Saiz y sin embargo en su sede han realizado conciertos a puertas cerradas. Rafael González, presidente de la asociación en el país, consideró que la manera posible de revertir esa situación es desde la participación y el compromiso con la creación artística bajo el único afán de promover el arte joven inclusivo sin mediar credos ni razas. Otras intervenciones resultaron la satisfacción de la membresía con el retorno de los egresados de la enseñanza artística que hoy forman parte de la asociación, integrando varios proyectos artísticos que dan vida a espacios fijos en la propia sede, abierta para las peñas del suco-suco, el festival de rap, espacios de conciertos como el telón de fondo, la presentación de las agrupaciones Causa Justa, Luna Nueva, Tecon 3 y otras del catálogo de la música y los espectáculos aquí. Asimismo, se insistió en la necesidad de salir a la búsqueda de artistas jóvenes que aún no pertenecen a la asociación. No se trata de crecer por crecer, pero la asociación Hermanos Saís tiene que acercarse a esos jóvenes que tienen una obra de vanguardia para promover lo que en verdad brilla en el arte joven que se cultiva y crece desde la isla de la juventud. La asamblea de balances de la asociación Hermanos Saís fue escenario para llevar a votación quienes representen a la membresía de esta organización, ratificando a Randy González como presidente, y a Diane Carbonell y Jerry Ramírez como vicepresidentes. Katia Álvarez, Isla Visión.